El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, que encabeza el presidente Juan Hugo de la Rosa, te invita a participar el sábado 1 de octubre en la primera carrera estudiantil 3 kilómetros, en punto de las 8 de la mañana, frente a Palacio Municipal. Las inscripciones son gratuitas para todos los estudiantes que formen parte de una institución educativa de Neza. Regístrate antes del 29 de septiembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, presentando un comprobante de estudios, copia de acta de nacimiento, CURV e identificación oficial en el Incufidene, ubicado en calle Alameda Central sin número, esquina Palacio Nacional, Colonia Metropolitana, segunda sección, y en el lobby del Palacio Municipal. Los primeros lugares de cada rama recibirán laptops y tabletas electrónicas como premio. Para mayores informes, comunícate al teléfono 2232-8192. Nesa, ciudad de todos, gobierno municipal.